Navidad, bueno entonces te queremos invitar a que esta navidad regales sonrisas porque la clínica dental VitaN tiene una excelente noticia ya que este fin de año tiene una oferta imperdible para que tomes nota Implante dental más corona por solo 350 mil pesos, así es, escuchaste bien, solo 350 mil pesos implante dental más corona Son cupos limitados, así que no esperes más y toma tu implante dental ahora Para hacer válida la oferta debes ir a visitarlos en Chacabuco 729 Ahí retiras un ticket para hacer válida esta promoción de fin de año Así que en esta navidad el mejor regalo es volver a sonreír Apúrate, recuerda que son solo 20 cupos, son solo 20 unidades para esta importante promoción Puedes reservar tu hora llamando al teléfono 412-4671-60 También los puedes ir a visitar directamente en Chacabuco 729 Y por supuesto revisar el sitio web VitaN.cl con todos los detalles de esta promoción Así que está buenísimo ahí para los que están buscando un buen regalo Oye, y también Maca, mira yo creo que...